Buenas tardes, acá estoy convocado por Miguel y Germán y desde que llegué ayer, me han visto por ahí deambular y comer, les tengo que confesar, yo el laburo de esto es mi profesión, soy ingeniero, es un cambio de vida, pero es mi profesión, tengo experiencia en esto, ustedes tienen su laburo, sin embargo, tengo que confesarles que estoy nervioso, sinceramente pinté una estación de subte, túneles grandes, pinto en eventos en vivo, pero esta actividad me generó nervios, nervios buenos, ¿y por qué? Por lo que dijo Ger, ¿no? Porque esto no queda acá, hoy vamos a hacer algo que es muy grosso, porque nos trasciende, nos vamos a divertir todos, pero tenemos que tener conciencia que vamos a hacer algo que sale de este pequeño universo y que perdure el tiempo y que le vamos a dar alegría a pequeños seres humanos que por ahí no la van a estar pasando bien. La semana que viene apenas vuelvo a pintar dos murales en pediatría de San Antonio de las Lomas, quizás alguno lo conozca por su trabajo, y vuelvo a repetir, siéntame vos, me emociona mucho, ¿por qué? Porque soy muy autoexigente, me gusta hacer las cosas bien y es lo mismo que les gusta hacer a Germán y a Miguel, entonces cuando me convocaron para esto nos pusimos una vara alta, que es lograr esto que es intenso, yo hice 190 dibujos, pero no tengo miedo porque sé que tengo hoy 120 ayudantes de primera que se van a poner las pilas, que van a estar tres horas explotando el lado del cerebro, ese que es el lúdico, que normalmente no usamos, que es el poético, el soñador, y como dijo Jeff, yo estoy seguro que el corazón se les va a agrandar, que le van a poner muchas pilas, vamos a pasarla bien, y sobre todo lo mismo que ustedes le ponen de lunes a viernes a su laburo, pasión, porque ese es el motor de todas las cosas. Gracias y vamos con todas.